Me estás dejando Me doy cuenta No me digas que no sabes lo que sientes Me estás dejando Te vas con otra Ya lo tienes decidido Pero mientes Preferiría que me digas la verdad Que seas sincero y me claves tu puñal Preferiría que me cuentes Con detalles que ha pasado Que me dejes engañar Me estás dejando Poco a poco Hace tiempo que me vienes maltratando Ya no me toques No me consueles Si eres tú Quien me hace el daño Que me duele No me ilusiones Con que pueda mejorar Que es solo un tiempo Que te vas a separar Sería mejor Que seas más hombre Que te aguantes Que te llore Porque me vas a dejar Me estás dejando No lo entiendo Busco qué es lo que he hecho mal No lo encuentro Son tantos años A tu lado Todo el tiempo Te seguí Me arrepiento No me confundas Con tu crisis personal Es más sencillo Que me digas la verdad Que has conocido Otras mujeres Que lo nuestro ya se muere Que me vas a abandonar No me confundas No me confundas Con tu crisis personal Es más sencillo Que me digas la verdad Que has conocido Otras mujeres Que lo nuestro ya se muere Que me vas a abandonar